en la agenda del cambio climático y ha puesto en marcha una variedad de políticas de adaptación y de mitigación, incluyendo objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y objetivos de energías renovables, entre otros. Una de las herramientas que las ciudades han comenzado a generar son los inventarios de gases de efecto invernadero, que son un primer paso necesario para poder elaborar un plan de cambio climático que permita conocer las fuentes y los sectores claves de emisiones. Este seminario va a tener en el inicio la exposición de Virginia Escarra Maglia, de Flax Argentina, quien nos va a introducir en cambio climático y ciudades. Inmediatamente después, Estefanía de Anibal, que trabaja en la sugerencia operativa de cambio climático de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, nos va a introducir en el tema inventario de gases de efecto invernadero en ciudades y finalmente Ricardo Bertolino nos va a contar la experiencia de los inventarios de gases de efecto invernadero en pequeños y medianos municipios de Argentina. Damos inicio entonces a la presentación de Virginia. Virginia, ¿se escucha bien? Perfecto. Iniciamos con Virginia entonces. Virginia es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales de Flaxo en la Universidad de San Andrés, Universidad de Barcelona. Coordinadora Técnica de la Especialización en Derecho de Economía del Cambio Climático en Flaxo en Argentina y consultora. Sus temas de investigación son financiamiento climático y la evidencia de los gobiernos subnacionales en las políticas climáticas. Así que bueno, los dejo entonces con la presentación de Virginia. Virginia, en este momento te voy a dar el panel de mando para que podamos ver tu pantalla. Bueno, muchas gracias Paula, a ver si ahí se ve la pantalla. Perfecto. Bueno, gracias Paula y bueno, buenas tardes a todos los que están asistiendo a este webinar. Bueno, ya mi presentación la hizo Paula y la idea que yo quería exponer hoy muy brevemente, porque me parece que las posiciones más jugosas o importantes son las que van a ir después, es contarles un poco por qué decidimos hacer un webinar sobre este tema, ¿no? La idea surge ante la pregunta de por qué es tan importante que las ciudades participen en este tema, digamos, y que pongan en marcha acciones para combatir el cambio climático. Y hay una serie de razones. En primer lugar, el número, digamos, de la población mundial que vive en ciudades, hoy en día es más de la mitad de la población mundial que vive en ciudades, y se estima que para el 2050 por lo menos el 70% de la población mundial va a estar en las ciudades. Esto significa, como consecuencia, obviamente, que en las ciudades es donde se generan gran parte de las emisiones, y de hecho según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre el 50 y el 80% de las reducciones de gases de efecto invernadero, así como prácticamente el 100% de la adaptación al cambio climático, están afectadas por el comportamiento y las decisiones que se hacen a nivel tanto local como regional, local hablando de ciudades y regional hablando de lo que es el nivel de estados y de municipios. Además, las ciudades, las grandes ciudades sobre todo, están ubicadas en zonas costeras, y por lo tanto tienen una gran vulnerabilidad, sobre todo ante el tema de inundaciones u otros fenómenos, dado por este tema, ¿no?, de que en su mayoría las grandes ciudades están ubicadas en las zonas costeras. Las ciudades, digamos, ante todas estas condiciones, digamos, tienen el poder de implementar varias acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y muchas ya lo están haciendo. Hablamos de medidas como políticas de transporte limpio, como pueden ser los sistemas de metrobús, que en varias ciudades de América Latina están funcionando, en Ciudad de Buenos Aires una de ellas, también políticas como incentivar el uso de bicicletas, medios de planeamiento urbano, sobre todo para la adaptación y para reducir esta vulnerabilidad de la población y de la infraestructura, digamos, de la ciudad de la que hablábamos antes, medidas de eficiencia energética, en especial en edificios, todo lo que llaman los edificios verdes, estrategias de reciclaje y reducción de los residuos, y solamente estoy nombrando algunas políticas, hay muchísimas más que las ciudades pueden llevar adelante, y todas estas políticas pueden estar enmarcadas en un plan de adaptación y mitigación del cambio climático, que también muchas ciudades ya tienen, y dentro de ese plan de adaptación y mitigación, en la parte de mitigación, muchas veces las ciudades adoptan una meta propia, digamos, de reducción de emisiones. Y cuando una ciudad adopta una meta de reducción de emisiones, obviamente lo que va en el instrumento esencial que necesita para poder llevarla adelante es realizar un inventario de gas de defecto invernadero, porque si la ciudad no sabe de dónde, digamos, dónde se generan esas emisiones, no va a saber dónde, digamos, cuál es la fuente y cuál es el lugar adecuado para reducirlas. También me parece, y este es el tema, digamos, que van a desarrollar más en profundidad los expositores que van a escolar después. Pero también es importante recalcar que las ciudades no podrían, digamos, hacer todo esto por sí solas, sino que, digamos, se apoyan en una serie de redes de ciudades que se han formado a lo largo de los años y que se han fortalecido, como puede ser el Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, que surgió como una red formada por dos redes preexistentes y otras dos muy conocidas, que son C40 y E-CLEI. Básicamente, lo que les aporta a las ciudades, como, digamos, formar parte de estas redes, es que las redes estas representan a sus miembros en las organizaciones internacionales y pueden influenciar, de hecho, a la toma de decisiones multilaterales, por ejemplo, muchas de estas redes participan en las COPS, y de hecho, obviamente, que todas las ciudades en conjunto tienen un poder mayor o una resonancia mayor de lo que podrían tener individualmente, sobre todo para influenciar algunas de las decisiones que se toman. Y, sobre todo, también se promueve entre ellas la cooperación, intercambio de información, se obtienen recursos y se crean capacidades. Muchas de las actividades que llevan adelante las ciudades se ven fortalecidas, digamos, por la participación en estas redes, que le dan muchas veces instrumentos, o aprenden, digamos, cómo otras ciudades están haciendo algunas cosas, por ejemplo, el tema de inventario de Gey, digamos, sea fortalecido por el intercambio de las ciudades, y por sí solas, digamos, es difícil llevarlas adelante. Bueno, esta es una breve introducción a aquello que les quería hacer para situarnos un poco en contexto de por qué nos parece importante el accionar de las ciudades ante el tema del cambio climático, y bueno, dentro de ese escenario de las ciudades, un instrumento muy importante que necesitan, que es el tema de inventario de gases de efecto invernadero. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por la presentación y la introducción que nos has hecho en la jornada de hoy. Recordarle a los asistentes que a lo largo del seminario pueden ir haciendo sus consultas, sus preguntas a través del panel de preguntas, en las cuales se van a ir respondiendo al final de las exposiciones. Vamos a ir ahora entonces con nuestra siguiente expositora, ella es Estefanía de Anibali, trabaja en la Sugerencia Operativa de Cambio Climático de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Estefanía es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, y es alumna de la Especialización en Derecho y Economía del Cambio Climático de FLAX, Argentina. Trabaja, como mencionamos anteriormente, como asistente técnica en la Sugerencia Operativa de Cambio Climático de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Virginia, perdón, Estefanía, voy a darte entonces en este momento el panel de mando para que también, como hicimos con Virginia, podamos ver tu pantalla y que nos cuentes tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Muchas gracias, Paula. Es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y cómo elaboramos el inventario de base de efecto invernadero hace unos cuantos años ya, y cómo nos ha servido como herramienta de base, como establecimiento, una línea de base para elaborar nuestro plan de acción frente al cambio climático. Un poco las características tópicas que iremos tocando en la presentación, las características de la ciudad, para quienes no saben dónde está ubicada o qué características específicas tenemos, nuestro camino recorrido y compromisos internacionales, luego iré específicamente en cuanto a las especificidades del inventario, y por último, los desafíos y las lecciones aprendidas en este camino. Bueno, para quienes no saben, la Ciudad de Buenos Aires está ubicada dentro de la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires es lo que está marcado en verde en el mapa de Argentina, y estamos insertos en el área metropolitana de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires en sí tiene casi 3 millones de habitantes, pero diariamente recibe una población flotante, o con mutors de 3.200.000, o sea, la población diariamente se duplica por toda la gente que viene a trabajar, a estudiar, a hacer trámites a la ciudad. Nosotros tenemos que hacernos cargo y ser responsables por los impactos que genera esta población que viene todos los días a trabajar o estudiar a la ciudad. Para eso tenemos, o sea, acá les muestro un poco los datos de los vehículos registrados y los vehículos que ingresan por día, la extensión del subte, del metrobús, las ciclovías, y las toneladas de residuos sólidos urbanos que se generan por año. Como para que tengan una noción del contexto de la ciudad. La ciudad viene trabajando en cuestiones de cambio climático hace más de una década, y en 2003 fue que elaboró su primer inventario utilizando el software HIT provisto por Eclay. En ese caso lo que hicimos fue tomar los datos del año 2000 y realizar el primer inventario. Luego, en 2008, con un nuevo software que fue el Proyecto Degree de la Fundación Clinton, actualizamos toda la serie de inventarios del 2000 al 2008. Y esa serie de inventarios, particularmente el del 2008, sirvió como línea de base para el primer plan de acción de cambio climático que se lanzó en 2009. A partir de eso, con todo el camino recorrido hasta ese momento, todo esto sirvió de instrumento para la sanción de la Ley de Cambio Climático, que es la número 3871, donde establece que la ciudad debe tener un plan de acción de cambio climático que aborde adaptación, mitigación, y debe tener un inventario, y además establece que este plan de acción debe ser actualizado quinquenalmente. Así mismo, en otro piloto... Estefania, discúlpame, tú en este momento no estás pasando las presentaciones PowerPoint en los slides, ¿no? Sí, no se me ven. No se ven, ¿sabés que justo nos han avisado? Ah, disculpa, ahí se ve. Está solo como la primera página. Qué extraña, a ver. Ahí sí. Ahí sí, sí. Ah, qué extraña. Yo la veía como que se veía, disculpen. Ahí se ve. En realidad, si podrías volver a ponerla... Ahí se ve. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Y gracias a las personas que nos han avisado. Bueno, les vuelvo a mostrar. Acá están los datos del inventario, de las características de la ciudad, se las dejo, pero básicamente lo importante era que nos tenemos que hacer cargo de nuestra población residente, más todos los commuters que entran por día y trabajan ocho horas o estudian ocho horas acá en la ciudad. Y lo que se estaba mostrando es esta línea de tiempo de todas las acciones que viene haciendo la ciudad a lo largo de los más de diez años de actividad que tiene la ciudad en cambio climático. Y particularmente lo que quería, lo que estaba mencionando era que a partir del 2011 la ciudad empieza a reportar en las plataformas de CDP y de Carbon, que es el Climate Disclosure Project y de Carbon, que son plataformas de reporte internacional que permite incrementar la transparencia de las acciones y poder comparar. Ahí la ciudad publica, va, reporta no solo los inventarios, sino todas las acciones de mitigación y adaptación que estamos llevando a cabo y anualmente ellos generan un reporte donde se compila todo esto y permite establecer indicadores e índices de acciones. Durante el 2012 y 2013 la ciudad participa como, hace la prueba piloto para el protocolo, el estándar GPC, que es el Global Protocol for Community Scale de Greenhouse, o Cassius, o Nish, es un protocolo, un estándar de reporte para las ciudades, ahora voy a entrar un poquito más en detalle, un poco más a continuación, pero lo que hicimos finalmente en 2015 fue actualizar toda nuestra serie de inventarios del 2000 al 2014, según este estándar de reporte, y asimismo como en el 2008 el inventario nos sirvió como línea de base, el inventario 2014 nos sirvió como línea de base para el segundo plan de acción que lanzamos este año. Un último comentario que quería hacer fue que en 2015, en marzo, la ciudad firma el acuerdo de alcaldes que nos compromete a tener un plan de acción de mitigación y adaptación y un inventario reportado según el GPC para, en un plazo de tres años, sin embargo, la ciudad lo cumplió en septiembre del 2015, siendo una de las primeras diez ciudades en cumplirlo. Acá hay los pasos del acuerdo de alcaldes, que en junio de este año dejó de ser solamente el acuerdo de alcaldes y empezó a ser el Global Commandment of Mayors for Climate and Energy, como mencionó Virginia, y agloba a más de 7.000 ciudades, representando al 8% de la población mundial. Marca que las ciudades hoy en día están más comunicadas y sirve como una herramienta de intercambio, de estrategias, de comunicación y de transparencia entre nosotras y para el mundo, para mostrar cuán relevante, cuánto peso tiene nuestra acción. Pero al fin y al cabo, como Virginia mencionaba, más de la mitad de la población vive hoy en día en las áreas urbanas. También, como les mencioné, las primeras diez ciudades en cumplir, entre ellas estuvo la ciudad de Buenos Aires, y eso nos permitió ir a la conferencia de cambio climático en París, la COP de París, como una de las ciudades líderes y mostrando la importancia de nuestra acción como ciudad. Los pasos fueron, tener un inventario, según el GPC, establecer un objetivo, que en nuestro caso es una reducción del 30% al 2030, y una reducción del 10% al 2020, y por último, publicar nuestro plan de acción y mitigación frente al cambio climático para el periodo 2016-2020, que es la primera actualización de este PAC, como le decimos, que el primero, como les mencioné, salió en 2009. Bueno, entrando directamente en el tema de inventarios, un poquito de la introducción sobre el protocolo este que les mencionaba, tiene alcances a la hora de asignar el origen de las emisiones, el alcance uno son las emisiones directamente emitidas por la ciudad y por las actividades, el alcance dos son aquellos productos por el uso del consumo de energía de red, no importa si la generación de energía sea dentro de la ciudad o fuera de la ciudad se considera el consumo de esa energía, y por último, el alcance tres son las emisiones indirectas que pueden ser fuera de la ciudad, pero generadas o producidas gracias a las actividades internas de la ciudad. Hoy en día nosotros tenemos un nivel básico, es decir, que tenemos emisiones por el sector de energía estacionaria, o sea, fuentes fijas, transporte y residuos, y del alcance uno y dos para energía y transporte, y uno y tres para residuos, porque nos hacemos cargo de las emisiones de los residuos que enterramos en el SEAMSE, que para los que no saben es el relleno sanitario que está ubicado fuera de los límites de la ciudad. Este es el resultado del inventario 2014, nuestro inventario nos dio que casi tenemos 13 millones de toneladas de dióxido de carbón equivalente, y como verán, tenemos una gran influencia de las emisiones de energía estacionaria, casi el 60%. Lo particular y lo más interesante es que nosotros sobre ese casi 60% de las emisiones no tenemos gran poder de control, porque dependen de la matriz energética nacional de Argentina, y hasta que no cambie el mix de energías que la proveen, no podemos limpiar o mitigar tanto como quisiéramos las emisiones. Nosotros tenemos más alcance o capacidad de acción en el sector de transporte y en el sector residuos, que es donde en el plan de acción hacemos más foco para mitigar y reducir. Lo que acá les muestro es un poco las emisiones por su sector, y donde pueden ver que lo que más impacta, lo que más peso tiene son las emisiones de energía estacionaria, de los edificios residenciales y de los edificios comerciales, y también el transporte carretero, es decir, los autos o colectivos, o sea, todo lo que es consumo de combustible fósil, directamente ya sea nafta, GNC o demás. Y luego hay mucho menor impacto de lo que es los residuos sólidos y energía estacionaria de la industria y con la reconstrucción. Esta es toda la serie de inventarios actualizados al GPC del 2000 al 2014. Como pueden ver, no ha habido mucho cambio, pero lo que se ha notado es que a partir del 2009, donde presentamos el primer plan de acción, la tasa de crecimiento de nuestras emisiones ha ido bajando. O sea, van creciendo pero a un ritmo menor. Lo cual marca que tomar acciones en un plan de acción y en pasos a seguir, esté teniendo algún tipo de efecto. Claramente se ven vaivenes económicos y eso afecta a las emisiones, pero empezar a accionar tiene un impacto positivo. Lo que lo próximo que les voy a mostrar son tres slides, donde se muestran un poco más las emisiones por subsector o por fuentes. No voy a entrar mucho en detalle, pero quería dejárselas para que lo tuvieran, para ver, esto es energía estacionaria, ver el impacto de la energía residencial y de la electricidad y el gas natural. Esto varía bastante según el año, según si es más frío o más cálido, o el precio de la electricidad. Yo creo que este año, cuando haga el inventario del año que viene, de este año, se va a notar el aumento de los servicios y va a impactar enormemente en esto. Luego, transporte, transporte carretero y trenes y subtes por subsector y fuentes, o sea, nafta o diésel o electricidad y diésel, para que vean claramente la electricidad es lo que más impacto tiene dentro de lo que es trenes y subtes. Y por último, el subsector residuos, donde claramente la mayor cantidad de emisiones surgen por todas las toneladas de residuos sólidos que enterramos en ese ámbito. Claramente esto va disminuyendo y en el plan de acción lo que se ve es que la mayor cantidad de emisiones de toneladas de emisiones reducidas son gracias a las políticas de resolver los residuos. Por último, lo que para cerrar, los desafíos que hemos tenido a la hora de armar inventarios son conseguir la información. Una vez que los proveedores de información sean organismos públicos, organismos mixtos, que nos brinden esa información, es mucho trabajo muy de hormiga, disculpen el término, de estar encima y de ir consiguiéndola, y es lo que más tiempo lleva. Luego, una vez que tenés todo junto, es procesarlo. Eso es bastante, es técnicamente difícil, pero es más fácil a la hora de implementarlo y lleva mucho menos tiempo. Entonces, lo que pasa en la ciudad también es que el año pasado con elecciones, entonces hubo todo un recambio del personal que trabajaba, y este año para volver a conseguir los contactos fue como, hola, ¿qué tal? Empezar todo de cero. En cambio, a partir de eso, lo que la ciudad aprendió es que hay que formalizar la relación con los proveedores para generar un nivel de compromiso, y que no sea empezar siempre de cero, sino que ya quede como establecido que, mira, todos los años yo te voy a pedir esta información, la necesito en este formato, para tantos meses, de forma tal de que sea más simple conseguirla y se pueda agilizar los trámites. Lo otro que hemos aprendido es generar un sistema de información y una normativa legal para acompañar este pedido de información y que no sea simplemente un favor que nos hacen, sino que quede establecido por normativa, cómo se debe pedir la información, por qué nos la dan, en qué aporta, poder brindarles un feedback a ellos y ver cómo se utiliza su información. Y el otro tema que tenemos es que en la ciudad el equipo de trabajo es reducido y eso generalmente genera algunos inconvenientes o dificulta ciertas tareas que por ahí serían más fluidas, pero bueno, eso es una cuestión de ir creciendo, ¿no? El tema no solía estar en agenda política y ahora está cada vez más, entonces la idea es que el tema vaya creciendo y vaya teniendo su impacto en el equipo que trabaja en el tema. Por mi parte eso es todo, les dejo abierto a preguntas, cualquier cuestión que tengan específica estoy a disposición. Muchas gracias. Excelente, Estefanía, muchas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas que ya nos han llegado por el panel que vamos a ir una vez finalizadas las tres exposiciones. Genial, les devuelvo con la pantalla en todo. Excelente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle inicio y lugar a la presentación al señor Ricardo Bertolino. Ricardo, ¿nos estás escuchando? Sí, acá estamos con Miguel Cicuantini, que somos parte del equipo que está trabajando en el tema de inventarios. Perfecto. Primero que nada voy a presentarlo correctamente. Ricardo Bertolino, fundador y secretario ejecutivo de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, creada en el año 2010 y que en la actualidad cuenta con más de 110 municipios y comunas adheridas de 16 provincias del país. Además, es coordinador general de políticas de sustentabilidad y participación ciudadana del municipio de la ciudad de Rosario y asesor del plan de urbanización productiva de los residuos sólidos urbanos de los municipios de Rosario, del Tala y Paso de los Libres. Así que bueno, le vamos a dar lugar. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Igualmente a Miguel, y ya le vamos a dar en este momento el panel para que pueda compartir con todos nosotros su presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ver si no comentemos. Sí, si se ve al panel. ¿Se ve bien ahí? Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos con Miguel, que somos parte del equipo de la Red Tarrentino Municipio Frente al Cambio Climático. Bueno, básicamente, primero contarles qué es la red. La red nació hace cinco años en algunos municipios de la provincia de Corrientes, luego se fue extendiendo a otras provincias. Hoy estamos trabajando con municipios de 16 provincias, donde, como tamaños de los municipios, desde 300 habitantes en la Carolina, en San Luis, a municipios de 1.200.000 habitantes, como la ciudad de Córdoba. Y en el marco de esto está la ciudad de Rosario, Santa Fe, Paraná, Salta, La Rioja. Bueno, y muchas otras que van a ver más o menos en el mapa que estamos presentando. En general, nosotros, para ser parte de la red, los municipios, el intendente municipal decide firmar un acuerdo de entendimiento con la red, compromete a sostener la red también. Y básicamente lo que trabajamos es en la capacitación de los funcionarios en distintos temas. Específicamente vamos a hablar en el tema de inventarios de gases de efecto invernadero. Cuando hacemos capacitaciones en los municipios, vamos buscando no solamente trabajar con una área específica, como la de medio ambiente o obras públicas, sino que tratamos de que todas las áreas municipales se capaciten en el tema de cambio climático y su relación con esa área. Y hacemos reuniones de energías renovables, cambio climático, turismo sustentable, gestión del agua. Depende de lo que en determinadas zonas se demande y tenga esta relación con el tema de cambio climático. En general, bueno, la red articula con todos los sectores, tanto los académicos como las organizaciones no gubernamentales y las empresas privadas. Y tenemos una estrategia de comunicación de lo que van haciendo los municipios a nivel local. Ya más o menos explicaron cuál es el impacto del cambio climático. Sabemos que Argentina no es el gran generador de gases de efecto invernadero, pero este es un gráfico que repetimos en todos los municipios. La gente, en general, cuando trabajamos en estos 110 municipios, tenemos que informarles de cuál es la situación nacional, en qué lugar está Argentina, que ocupa el lugar número 21 en cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel internacional, y cuántas son las emisiones que el informe nacional nos indica que está realizando cada argentino de gases de efecto invernadero. Básicamente, bueno, tratamos de permanentemente estar informando de esta realidad y cuál es el impacto también en América Latina, que como vemos somos el tercer país emisor de gases de efecto invernadero, y la matriz nacional, que es la que en general ni los intendentes ni la población en general hoy maneja y que creemos que es importante informar más rápidamente. Ustedes saben que Argentina hoy tiene una posición muy interesante a nivel internacional, ha ratificado el Acuerdo de París y esto lo ha hecho el Gobierno Nacional. En general, cuando trabajamos en los municipios, tratamos permanentemente de estar planteando esta posición a nivel nacional, tiene que ser acompañada también por acciones a nivel municipal. Ustedes saben que en Argentina existen más de 2.200 municipios, de la red son apenas, en este momento, 117 municipios, éramos 110 hace un mes, o sea que somos un grupo pequeño de municipios de Argentina, pero somos la única red existente, digamos la primera red inicial de municipios en América Latina que trabaja el tema de cambio climático y por eso tenemos una posición también de liderazgo a nivel internacional. Bueno, acá planteamos un poco cuáles son las fortalezas y debilidades de lo que creemos que tienen los gobiernos locales frente a esta temática del cambio climático. No las voy a desarrollar porque creo que están bastante claras en este gráfico, la verdad que prefiero acelerar para el siguiente punto que es creo más importante. Nosotros, en general, cuando trabajamos en un municipio, lo que, en el convenio de, en el acuerdo de integración a la red, el municipio se obliga a realizar su inventario de gases de efecto invernadero. O sea, para ser parte de la red, esta es una herramienta con la que tiene que contar el municipio y luego de esto armar sus estrategias de mitigación y adaptación. Pero no dejamos de relacionar todo este plan de acción climática que el municipio se compromete a realizar con la medición de la generación de empleos bajos en carbono o iniciar todo el proceso armado de una estrategia de economía circular a nivel local. Nosotros venimos desarrollando, a partir de un acuerdo con la Corporación Andina de Fomento, desarrollamos una metodología para hacer los inventarios en Argentina. Empezamos con una prueba piloto, luego de elaborar la metodología en 10 municipalidades de distintas provincias del país y la pusimos a punto y alcanzamos a realizarlo hasta el momento en 60 municipalidades. Si bien ya hemos realizado 16 talleres en distintas regiones del país donde se capacitaron alrededor de 120 municipios, al momento los resultados con la metodología de la Corporación Andina de Fomento que teníamos es estos 60 municipalidades y como ven en los gráficos de atrás, cada uno de estos inventarios de gases de efecto invernadero le permite al municipio conocer cuáles son las emisiones per cápita, cuáles son las emisiones totales, emisiones por hectárea, etc. A partir de la medición de indicadores locales que como bien dijeron en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es muy difícil al principio conseguir la información pero una vez que uno arma la red y va conociendo quiénes son los generadores de las informaciones que necesitamos para llevarlas adelante bueno, ya es más fácil de implementar. Queremos plantear en esto una dificultad que venimos teniendo y es que en cada provincia la generación de información e incluso la organización política es diferente. por lo tanto el inventario de gases de efecto invernadero que se realiza en Entre Ríos no se realiza de la misma forma en Santa Fe o en Río Negro. En cada provincia tenemos que organizar o reorganizar la metodología para los municipios de esa provincia lo que demanda un esfuerzo interesante y también en cada provincia hay que detectar quiénes son las fuentes de información que van a ser comunes a todos. En este caso bueno, estamos mostrando los gases de efecto invernadero en distintas localidades donde vemos que en algunas la generación de gases de efecto invernadero tiene que ver más con la energía en otro caso tiene que ver con residuos en otro caso tiene que ver con la agricultura y la ganadería en general que va a ser muy tal vez diferente a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires en muchos de los municipios hay una incidencia muy importante en la generación de gases de efecto invernadero de la agricultura y la ganadería. Acá tenemos un poco dos gráficos que tomamos dos datos nada más pero se pueden tomar como plantearon recién la ciudad de Buenos Aires otros datos para hacer los gráficos idénticos de cuáles son las emisiones totales por municipio en este caso vemos que por supuesto la ciudad de Rosario son grandes emisores de gases de efecto invernadero y en el gráfico de abajo tenemos las emisiones per cápita no se repite ni es comparable el gráfico de arriba que nos está planteando cuáles son las emisiones totales que son diferentes al gráfico de abajo donde tenemos las emisiones per cápita en cada uno de los municipios y hay municipios que son muy pequeños como el caso este de Guaminí o de Herrera en Entre Ríos donde llegan hasta 55 toneladas per cápita de gases de efecto invernadero y esto tiene que ver con el tipo de producción agropecuaria que se realiza en la zona y también nos dice sobre nos ayuda a entender sobre qué factor tenemos que hacer las estrategias para mitigar esos gases de efecto invernadero planteamos en el caso de Herrera claramente que ellos tienen una producción de 5 millones de pollos al año que ahí habría que trabajar con la construcción de biodigestores para transformar ese gran generador de gases de efecto invernadero en energía que abastezca localmente o se incorpore a la red entonces un problema que tenemos de emisiones podría ser una fuente de disminución de gases de efecto invernadero por otro lado a partir de la generación de energía a partir de los planes locales bueno y perdonen en este gráfico vemos la media nacional que es la línea de 9.86 que habíamos mostrado en el gráfico anterior que es la media nacional luego de los planes luego de los inventarios de gases de efecto invernadero que sirven entonces como un diagnóstico en el a nivel municipal lo que nos sentamos con las autoridades locales y con las instituciones a elaborar los planes de acción locales de acción climática que tiene que ver en cómo se va a trabajar en la adaptación en la mitigación y cuánto esto se va a generar de gases de trabajo verde o bajos de carbono en la localidad en este caso bueno estamos mostrando un trabajo que estamos realizando en la ciudad de Malabrigo 17.000 habitantes aproximadamente en el centro de la provincia de Santa Fe perdón donde estamos trabajando en distintas líneas de este plan de mitigación acá tenemos algún ejemplo donde planteamos bueno en el tema de energía a partir del inventario cuáles son las acciones que se plantean para el año 2020 y cómo a partir de estas acciones se puede reducir acá vemos en este gráfico un ejercicio teórico 5,58% de las emisiones locales de gases de efecto invernadero trabajando en el tema de residuos óleos fuentes fijas etcétera que como vieron realizamos previamente en el inventario lo que tenemos que decir es que veníamos trabajando con esta metodología que fue insisto financiada por la corporación andina de fomento pero como se planteó recién en el gráfico anterior a partir de un acuerdo con el ICLEI todos los inventarios de gases de efecto invernadero a partir del trabajo de un equipo formado por Florencia Mitchell por Emanuela Ayala y otro grupo de jóvenes de jóvenes profesionales jóvenes la hemos adaptado al GPC también o sea que hoy estamos utilizando la misma metodología que se utiliza a nivel internacional hemos tomado como base la elaborada inicialmente y la hemos traducido la estamos traduciendo prácticamente están todos los municipios trasladados a la metodología del GPC porque junto con esta actividad lo que estamos desarrollando en alianza con el ICLEI hemos avanzado en promover que todos los gobiernos locales de la red 210 municipios locales de la red se integran en el Compact of Mayor que es donde tienen que subir con la metodología del GPC sus inventarios para ir avanzando como lo hizo la Ciudad de Buenos Aires que ya alcanzó los cuatro sellos de cumplimiento acá vemos los intendentes en este caso está el de Arteaga el de Totoras Chañer Ladeado San Isidro San Carlos Sur y el último no lo veo porque hay un grafiquito ¿quién es? creo que es Montegüey bueno presentando en una reunión nacional que realizamos el año pasado con la presencia del embajador de Estados Unidos de Finlandia con integrantes de la Fundación Avina la Corporación Andina de Fomento bueno distintas instituciones como cada intendente presentó su inventario de gases de efecto invernadero presentó todos los cuadros todos los gráficos y de alguna manera mostraron que desde el gobierno local se conoce esta herramienta que se utiliza para tomar las decisiones políticas generalmente nosotros funcionamos para hacer la metodología de gases de efecto invernadero lo realizamos en estos 16 talleres con financiamiento de la Fundación EBER de Alemania donde se capacitaron esos 120 municipios pero no somos nosotros desde la red que realizamos los inventarios de gases de efecto invernadero sino que capacitamos al personal municipal para que lo lleve adelante y luego los ayudamos a hacer las modificaciones que consideramos pertinentes para que se puedan seguir comparando no sé cómo seguir dando vueltas esto acá bueno acá está un poco mostrando cómo tenemos aparte a partir de acuerdos con distintas provincias tenemos cerrados acuerdos con las provincias de Corrientes Entre Ríos Jujuy realizamos las capacitaciones aquí tenemos una buena foto con la provincia de Corrientes con la provincia con la Secretaria de Medio Ambiente de Entre Ríos estamos mostrando cómo vamos capacitando a los gobiernos locales en este momento estamos preparando dos capacitaciones uno para un grupo de municipios grande tres capacitaciones uno para provincia de Tucumán otra para el martes que se va a hacer en la provincia de Salta y una tercera que lo organiza la provincia de Jujuy o sea que el trabajo que venimos realizando lejos de tranquilizarse sigue aumentando y lo que buscamos es que todos los gobiernos locales de Argentina tengan la misma metodología que es la internacional para conocer o tener un buen diagnóstico local de las emisiones de gases de efecto invernadero y puedan tomar decisiones locales acompañando este proceso de formación de los gobiernos locales en el inventario de gases de efecto invernadero en la elaboración de planes de acción climática venimos realizando viajes internacionales donde los gobiernos están yendo a conocer distintas experiencias donde en este caso tenemos algunas fotos del viaje que hicimos a Suecia con la selección de residuos una planta de separación de reciclaje de ladrillos para construir nuevas viviendas una municipalidad Albersum en Dinamarca con paneles solares una planta de transformación de los aguas residuales en energía entonces bueno ya venimos realizando varios viajes con alcaldes con concejales y con distintos tipos de funcionarios que van a formarse o van a conocer en estos países en este momento el grupo está siendo capacitado en Finlandia hay una delegación integrada por funcionarios de distintos municipios y ahí visitan empresas visitan universidades y sobre todo hablan con los gobiernos locales para trabajar con ellos Al Compact of Major en este momento han adherido 56 municipalidades de Argentina a partir del impulso que viene realizando la red de municipios frente al cambio climático esperamos llegar a los 110 o superarlo en los próximos meses a la cantidad de municipios presentes hay que recalcar que en este momento el Compact of Major que recién mencionábamos tiene 590 miembros a nivel internacional en América Latina son 130 aproximadamente bueno de esos 130 municipios de América Latina 60 pertenecen a Argentina o sea que somos el país de América Latina que mayor cantidad de alcaldes se han comprometido en esta plataforma internacional a realizar su inventario a realizar el plan de acción climática a trabajar en el plan de adaptación etcétera bueno todo lo que exige esta plataforma internacional como para finalizar bueno nosotros lo que decimos es y yo acabo de venir de Quito donde se está realizando la reunión de Habitat que como país estamos logrando una mayor visibilidad nosotros nosotros notamos que hay un empoderamiento en el tema de cambio climático de los alcaldes hoy la verdad que nos damos abasto en la cantidad de invitaciones a trabajar con las comunidades y con los funcionarios locales el tema de cambio climático y esto también nos da creo que en el corto en el mediano plazo alguna posibilidad de acompañar los procesos que los municipios están llevando adelante sobre todo con recursos propios en los numerosos casos que tenemos de instalación de paneles solares de biodigestores etcétera los recursos provienen de los municipios locales y bueno hoy ya estamos en diálogo muy interesante con distintos ministerios que tienen la decisión de apoyar este proceso que viene surgiendo desde abajo desde los propios gobiernos locales como creo que en muy pocas lugares de América Latina sobre todo o sea muchísimas gracias excelente Ricardo muchas gracias por tu presentación estábamos justo viendo el panel de preguntas sobre lo que ha sido tu presentación al igual que la presentación de Estefanía de Virginia que ha despertado realmente el interés en todos los asistentes por el volumen de preguntas que tenemos tanto por el panel como por el chat privado así que si están de acuerdo vamos a dar inicio justamente a este momento en el que podemos ir ahondando las preguntas el tema a partir de las preguntas que nos van haciendo los asistentes al seminario justamente voy a empezar con una pregunta para el señor Bertolino que dice los municipios pequeños no tienen problemas para acceder a la información para estimar las emisiones al igual de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires si en general tienen el mismo problema de encontrar la información pero yo creo que también es más fácil para un municipio pequeño realizar el inventario porque no está tan impactado como cuando se trabaja en un centro donde los límites son difíciles de determinar de todas maneras bueno también el tamaño de de gente formada en un municipio pequeño en estas temáticas no es tan grande hay que pensar que un municipio pequeño tal vez este el equipo municipal de gestión son 7 10 personas y tienen muy poco personal que acompañe este proceso de buscar la información por eso un poco la red lo que hace es facilitar los canales donde ellos pueden encontrar información yo creo que tanto en el caso de Buenos Aires como en el caso nuestro solamente se puede hacer un inventario de gases de efecto invernadero a partir de informaciones este validadas con a partir de determinados este fuentes oficiales de información entonces bueno nosotros para hacer las mediciones tenemos que tener el documento firmado por alguna instancia nacional provincial o local eventualmente y bueno encontrar esta fuente en la provincia para un municipio a veces es difícil pero una vez que ya canalizamos para uno en determinada provincia a nivel provincial se logra más fácilmente justamente una pregunta más Bertolino de las que nos llegan es ¿cuáles fueron las mejores prácticas de reducción de las de mayor impacto en la reducción de emisiones? me pregunta Luis Fernando Jara nosotros estamos empezando esto tiene apenas dos años no tenemos una gran historia hoy estamos obligándonos a terminar los inventarios de gases de efecto invernadero de estos 60 municipalidades que ya lo hicieron más los 50 que están faltando o sea hoy nuestro foco está en los inventarios de gases de efecto invernadero yo quiero recalcar un tema nosotros como red no cobramos ningún tipo de dinero para realizar el inventario de gases de efecto invernadero las capacitaciones son gratuitas para todos los funcionarios locales el acompañamiento a través de internet telefónico es totalmente gratuito para todos los municipios lo que a veces contamos con recursos como antes lo planteé de la fundación EBER que nos ayuda a el traslado o para algún break o algún alojamiento cuando los municipios tienen que viajar de lejos para participar en estas capacitaciones y tampoco somos nosotros los que elaboramos los inventarios lo realizan funcionarios municipales que quedan capacitados para cada dos años que es un poco lo que nosotros nos planteamos realizar su inventario de gases de efecto invernadero pero es claro por lo tanto como dice Miguel ahora ya hemos sí algunos estudios en la ciudad de Rivadavia en provincia de Buenos Aires sobre el tema de eficiencia energética acabamos de entregarlo con unos resultados realmente importantísimos hemos trabajado en el plan de acción climática de Malabrigo donde se está planteando realmente una reducción importantísima una decisión política muy fuerte en el tema de la energía estacionaria por parte del gobierno local y creo que con la ayuda de varios ministerios el tema de energía va a ser el que más impacto va a generar tanto por la parte de movilidad como por la parte fija en los inventarios hay municipios que ahora perdón estoy recordando que han avanzado junto con el INTA con los grupos CREA en la capacitación de los productores agropecuarios uno es el municipio de Arias en Córdoba la semana que viene tenemos una reunión muy importante con los grupos CREA y participan varias instituciones en Montegüey Córdoba convocando a los productores agropecuarios a buenas prácticas que permitan bajar las emisiones de gases de efecto invernadero como la diversidad es muy grande de municipios estamos trabajando insisto con municipios de 300 habitantes a 1.500.000 habitantes ubicados en lugares diferentes del país con problemáticas totalmente diferentes bueno las soluciones hay que plantearlas muy específicamente para cada lugar el inventario nacional que existe y que se viene realizando desde hace mucho tiempo no tiene utilidad para la toma de decisión local esto es un poco lo que nosotros recalcamos muchísimo no puedo yo tomar decisiones en función de la matriz que me surge del inventario nacional en los gobiernos locales porque al menos los resultados que nosotros vemos difieren enormemente de ese cuadro de ese gráfico excelente Ricardo muchas gracias por tu respuesta justamente sobre el tema de toma de decisión hay una pregunta pero vamos a ir balanceando el tema de bueno quienes vamos dirigiendo en este caso voy a hacer una pregunta para Estefanía Estefanía dice la pregunta de William Rodríguez teniendo en cuenta que los inventarios nacionales se realizan con la metodología IPCC 2006 se puede usar esta metodología en las ciudades hay mucha diferencia entre GHG protocol e IPCC 2006 y te sigo con una pregunta que también considero que puede llegar a complementar que es ¿cómo pueden las ciudades medir las emisiones del cáncer 3? ¿tienen las ciudades algún poder para modificarlas? ¿y cómo hacen la comparabilidad entre alimentarios y se readopta en cada municipio? Perfecto Mira empiezo por lo primero que me doy cuenta que no lo crearé y eso fue una falencia mía el GPC lo que tiene es una forma da una forma de reporte pero la metodología de cálculo está basada en la del IPCC o sea todas las cuentas la parte matemática se utiliza en las guías del IPCC por lo cual son totalmente compatibles simplemente se reporta de manera distinta ya que a escala del IPCC son cuatro los sectores lo que es energía residuos uso de productos y emisiones industriales y lo que es agricultura forestación y cambio de uso del suelo y dentro de la energía se divide en fuentes móviles y fuentes estacionarias a nivel ciudad tanto municipal como grandes ciudades como la ciudad de Buenos Aires el sector de transporte tiene un impacto mayor que un subsector entonces la metodología que utilizamos le da independencia al sector de transporte para poder identificar de donde surgen y hacia donde mitigar porque justamente en lo que es transporte las ciudades tienen en general gran capacidad de impacto entonces en primera instancia si son compatibles la diferencia es una forma de reporte distinto y son cuando nosotros estamos en la ciudad trabajando una matriz de compatibilidad para que podamos reportar un poco más automáticamente de la forma que el GPC nos pide para el acuerdo de alcaldes y poder también compatibilizar con el inventario nacional en la forma de reporte más asociada al IPCC en segundo lugar lo que mencionaban en cuanto a las emisiones de alcance 3 nosotros hoy en día tomamos en cuenta las emisiones de alcance 3 a ver serían las de producidas por las actividades de la ciudad pero no emitidas directamente en la ciudad si no me sé lo el relleno sanitario del SEAMSE o los trenes que empiezan en la ciudad pero tienen estaciones fuera de la ciudad nosotros hoy en día nos hacemos cargo de las que corresponden a la población que vive en la ciudad claramente eso lo estimamos de acuerdo a lo que sean proxies de población o de actividad no lo que es recibos o sea para tener el 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 de compact compliant tenemos que hacernos cargo pues eso es el nivel básico está requerido pero lo que es transporte por ejemplo tenemos en consideración donde empieza y donde termina un tren por ejemplo y se dividen las emisiones de acuerdo a la distancia o a la población que se utiliza y en cuanto al alcance de modificarlas depende del sector claramente que va a depender del sector si está dentro de la capacidad del gobierno de implementar una acción directa o una concientización una campaña de concientización dependerá el sector claramente por último en cuanto a comparabilidad depende no termino de entender a qué te referís o sea al utilizar la misma metodología de reporte por ejemplo el inventario de la ciudad de Buenos Aires sería comparable a cualquiera de los 60 municipios que están traduciendo su inventario al GPC esa es una de las grandes ventajas de utilizar la misma metodología y realmente es lo que para mí una de las cuestiones más positivas que brinda el acuerdo de alcales o el Global Comments of Mayors es que somos 7000 ciudades o municipios reportando de la misma manera lo cual da transparencia y da comparabilidad porque la categorización va a ser siempre la misma entonces permite que uno que se puedan medir manzanas con manzanas y no se esté intercambiando otra cosa que pide es transparencia en cuanto a las metodologías que se usan entonces todo el mundo puede rastrear cómo se hicieron las cuentas y ahí ver si hay algún tipo de diferencia no sé si respondí la pregunta que estaba mojando no Estefanía discúlpame porque en realidad se estaba refiriendo que esta una de nuestras participantes Jasmín Loco de Drassi hizo varias preguntas algunas eran para ti y otras justamente para Ricardo entonces dentro de las preguntas ella justamente se refería perdón a cómo hacer la comparabilidad si se adaptaba en cada municipio respecto a justamente lo que mencionaba Ricardo de que provincia a provincia se iba ajustando y reorganizando la metodología que se aplicaba entonces era concretamente para Ricardo y además ella estaba preguntando cada cuánto se estaban actualizando estos inventarios municipales pregunta que también dejó abierta para Ricardo perdón pero nos preguntaron algo yo ahí quedé perdido sí justamente el tema de cómo se puede comparar si se 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 ha para cada municipio y además cada cuánto se actualizan los inventarios municipales Sí, yo creo que ya lo respondió Estefanía de todas maneras. La metodología es la misma, lo que cambian son las fuentes de información en cada provincia. Es una metodología única que la realiza tanto la provincia de Buenos Aires que tendrá distintas fuentes de información que tendrán los municipios de la provincia de Río Negro de pronto, donde se manejan de otra manera con otras instituciones. Hay distintos lugares donde hay empresas provinciales de energía, hay otros donde tienen una distribución de cooperativas. Lo difícil es encontrar en el municipio donde yo estoy trabajando cuál es la fuente de información que necesito para incorporar en el inventario. Pero la metodología, si yo dije algo incorrecto en este sentido, pido disculpas, pero no estamos hablando de diferentes metodologías, sino de fuentes de información que van a depender del lugar donde voy a realizar. Y lo otro, yo planteé, nosotros utilizamos los años pares. Nosotros, un poco tomando la experiencia de Uruguay, de Montevideo, que es donde hicimos las primeras capacitaciones e intercambios, ellos lo toman los años pares, por eso todos los inventarios que venimos realizando son del año 2014, y nuestro planteo es realizarlo nuevamente en el 2016. Yo creo que para el tamaño de municipios con el que nosotros trabajamos, realizarlo cada dos años en esta instancia creemos que es oportuno, probablemente tengamos que hacerlo más seguido en adelante, nos ayudaría más. Pero bueno, hoy lo que insisto es esto, no tenemos la historia de 10 años que tiene la Ciudad de Buenos Aires, recién hace dos años que estamos trabajando, hoy estamos insistiendo en entender de qué se trata el inventario. Y bueno, nos da mucho gusto en esta reunión de Quito, donde prácticamente todos los alcaldes presentes hablaban de su inventario con mucha solidez. Nosotros lamentamos de alguna manera que en Argentina no se haya instalado antes este tema, salvo en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, creemos que hoy sí estamos muy encaminados y con esta posibilidad de compararnos, no solamente entre la Ciudad de Buenos Aires, entre la Ciudad de Argentina, sino con cualquier ciudad del planeta que utiliza la misma metodología. Totalmente, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires intentamos actualizarlo, bueno, lo actualicemos anualmente, pero con un año para atrás, o sea, hoy en día estamos actualizando el inventario del 2015, porque claramente encontrar la información y recolectarla lleva un tiempo, porque primero los organismos de información tienen que producirla, ¿no? Hay una pregunta que es general y que, bueno, hay muchas más preguntas en el panel, pero tendríamos que estar mucho más tiempo del que en realidad les hemos solicitado a los tres panelistas que nos dedicaran en el día de hoy. Por lo tanto, vamos a ir con la última pregunta, que es un poco más abierta, y que les pediría si cada uno puede dar su opinión, como para ir cerrando el seminario del día de hoy, y que refiere a que si estos instrumentos ambientales son suficientes para tomar decisiones frente al cambio climático. ¿Qué consideran ustedes los panelistas? Sé que es un poco abierto, sé que, pero como para cerrar por acá, con algo más general. Personalmente, para mí el inventario es una herramienta muy válida, porque te permite obtener una fotografía de dónde estás parado, dónde son los sectores que más emiten, y a partir de eso, saber dónde invertir para emitir. Te permite ver la ventana de oportunidades para poder acotar los esfuerzos. Como Ricardo mencionaba, me recuerdo en una de las slides que tenía, realmente los municipios y las ciudades no tenemos mucho financiamiento, y son realmente fuentes propias. Entonces, ante acotados recursos, está bueno poder orientarlos hacia dónde van a ser más efectivos, o hacia dónde más se necesitan. Entonces, el inventario para mí es eso, es una herramienta de poder ubicarse y poder apuntar los pocos recursos que hay hacia dónde más se necesitan. Yo diría que es un instrumento muy importante, como dice Estefanía, no sé si diría que es suficiente, digamos, solo obviamente con tener inventario, me parece que el inventario es una primera herramienta básica que una ciudad necesita para poder tomar la decisión, digamos, poder tomar una decisión informada, justamente, porque ante estos temas tan técnicos uno necesita saber específicamente de dónde se están quedando las emisiones. Y como decía, es una herramienta importante, no sé si es suficiente porque falta, digamos, después, la herramienta más importante es la decisión política de después poder, digamos, implementar acciones en los sectores que está indicando el inventario de gases de efecto inmanadero en los que habría que tomar acción, y cuáles son, obviamente, también los sectores que serían más eficientes, ¿no?, para reducir las emisiones. Así que diría que es un instrumento necesario, pero no del todo suficiente, digamos. Hace falta después las decisiones políticas y las acciones que conllevan generalmente también financiamiento, como decía Estefanía, financiamiento para poder llevar adelante las acciones. Perfecto. Virginia, Ricardo, no sé si tú querés agregar algo más. No, yo, bueno, coincidiendo, por supuesto, con las dos presentaciones anteriores, a mí me alegra que tengamos este grado de coincidencia. Yo hace poquito tuve una reunión con un responsable de ambiente de una provincia donde decía el inventario no sirve para nada. Y la verdad que un responsable provincial diga esto y no quiera dedicarle tiempo y energía a saber cuál es la situación en una provincia realmente me parece muy alocada. Y coincidiendo con todo lo que se viene planteando, creo que en adelante no va a haber posibilidad de financiamiento a los municipios si no se demuestra cuál va a ser el impacto que esas acciones tienen sobre el cambio climático. Y ese impacto tiene que ver con un inventario, con un diagnóstico inicial. Entonces, que estemos coincidiendo tan claramente, bueno, me parece genial. No se encontraba esto hasta hace poco tiempo en mucha dirigencia técnica, política de distintos lugares del país y me parece que estamos en ese sentido avanzando. Excelente, Ricardo. Y bueno, vamos a cerrar el seminario del día de hoy. Agradecerles a todos los participantes que pudieron estar y a aquellos que no, obviamente que también van a recibir la grabación y las presentaciones del día de hoy. Como dije al inicio, la tecnología a veces nos juega una mala pasada en este momento por algún motivo que, bueno, investigaremos. No nos permitió ampliar, nos sacó todo en realidad los asistentes, pero el seminario queda disponible. Vamos a tener un artículo de resumen, vamos a tener la grabación, así como las presentaciones. Agradecerles entonces a Virginia Escarramaglia, Flaxo, a Estefanía de Anibali por la sugerencia operativa de cambio climático en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y a Ricardo Bertolino de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático. Agradecerles a los tres y a todos los participantes por haber sido parte de este seminario web del día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.